¿Qué es la atención primaria en salud? La atención primaria en salud es una estrategia de atención en salud que viene desde un compromiso internacional firmado en Almahata y que el país se ha comprometido con él. Es una forma de brindar atención que va más allá de la atención a enfermedades, sino que busca conocer la salud de forma integral, partiendo desde el primer nivel de atención, pero siendo transversal a todos los niveles. La atención primaria en salud como estrategia debe tener un nivel de primer contacto que puede corresponder a los hospitales de pueblo, a las IPS primarias. Sin embargo, no se queda en ese primer nivel de complejidad, sino que busca que la persona reciba toda la atención, no solo desde el punto de vista de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, sino también desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La atención primaria en salud integra tanto a los pacientes, las instituciones de salud como el Estado. Para eso, brinda atención a tres sujetos, la familia, el individuo y las comunidades. Como individuo podemos acceder a través de la consulta, donde normalmente lo hacemos, y debemos tener una valoración integral si estamos enfocados en la estrategia de atención primaria, pero también las familias. Entonces, la IPS considera el entorno hogar como uno de los entornos más importantes para intervenir a las personas. Y finalmente, las comunidades. Por eso, la atención primaria en salud tiene el entorno comunitario y unos entornos diferentes al hospitalario, como es el entorno laboral, donde los sujetos de atención son mirados de forma integral en las necesidades que puedan tener en salud. La atención primaria en salud como integral considera que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psicológico y social. Y en esa misma medida es que las intervenciones no van solo al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino a promover la salud con diferentes estrategias y además a la prevención de la enfermedad con estrategias como la detección temprana y la protección específica. Gracias por ver el video.